Música Música Como la que quita tu espíritu, siempre voy lejos, regalando el corazón, regalando el corazón. Una voz de esperanza, donde vos te harás razón, una nueva jurada y desde el cambio de ingenio. ¡Oh! 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 No te compas tiempo, pueblo de romancia, un salto de amor. ¡Ah! Para vos, soy un bolígrafo. No quiero un talento, cambiar el rumbo, es parte de mi amor. La vida con los zapatos, y en sus portados, en el corazón. Cuando venga en vida, es un tiempo nuestro. Y en esa palabra, mi vida, que se siente la ilusión, que se olvida, que se olvida, que se olvida. ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal!